. Hace unos días la periodista Papi Chapoy asistió al programa de Mara Patricia Castañeda donde habló de su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo y su llegada a la televisora de la Jusco. Pero no solo explicó cómo se convirtió en una líder en opinión, sino que despotricó contra su ex colega Atala Sarmiento de quien dijo le tiene envidia a su cuñada Jimena Pérez Lachoco. Resulta que la conductora de Ventaneando dio a conocer cómo fue la llegada de Jimena Pérez Lachoco, incluso cómo era la ropa que la guapa mujer llevaba, pues Chapoy recuerda que llevó unas medias espectaculares por lo que después la nueva conductora de intrusos le copió todo el look al día siguiente. Es muy fácil detectar cuando una persona es presa de la envidia, muy fácil te voy a platicar el caso de cuando llega a Ventaneando Jimena Pérez Lachoco, que es una mujer hermosa, joven, guapa despertó mucha envidia en Atala siendo cuñadas, dijo Chapoy. Entra la niña a trabajar a Ventaneando tiene un cuerpo hermoso se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts al día siguiente Atala se vestía exactamente igual con eso detectas cuando una persona es envidiosa, sentenció Chapoy. Por si fuera poco aseguró que Atala es una mujer incapaz de mantener o conservar una amistad e incluso aún le sorprende su repentina salida de la famosa empresa. Punto. En esta nota, Atala Sarmiento Pati chapó y Lachoco. Perdón.